Quieren nombrarlo Ciudadano Ilustre de Salas, que dé unas charlas todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va? Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Voy a ir. Hola, estamos en Visto. Este es un podcast de conversación sobre películas. Está hecho con audios de WhatsApp. Soy Lucho. Y en este capítulo conversaremos con mi amigo Feña, que me propuso la película El Ciudadano Ilustre, una película argentina del año 2016, de la dupla de directores Gastón Duprat y Mariano Kohn, que tienen otros trabajos anteriormente. Y la película trata sobre un escritor argentino que gana el Nobel y en algún momento decide volver, luego de 40 años, a su pueblo natal. La película es en tono de comedia, es muy graciosa, muy sarcástica, una trama muy inteligente al contraponer mundos. Así que creo que da harto para conversar. Hola, Feña. Gracias por aceptar participar en este podcast. Y bueno, para partir, ¿cuál fue la razón de elegir esta peli para la conversa? Hola Lucho, que gusto volver a hablar contigo de cine, especialmente sobre esta película, El Ciudadano Ilustre. Una película que considero muy entretenida, muy inteligente, por cierto, en términos de cómo está escrita y cómo está contada. Recibió un montón de premios y un montón de reconocimientos en su momento. Sin embargo, creo que es una película que envejece muy bien, por los temas que recoge. Se escapa a las fórmulas convencionales del cine hollywoodense y cuento una historia que, al parecer, es un lugar común en toda Latinoamérica. No sé qué opinas tú al respecto. Efectivamente, es la forma en que está tratado el tema lo que la hace novedosa, porque el tema de un artista que vuelve a su lugar de origen para encontrar inspiración o lo que sea, siempre se toma desde otro lado un poco más dramático o nostálgico, pero aquí hay un componente de crudeza que hace que las situaciones se vayan volviendo cómicas. Y bueno, yo creo que en cualquier lugar que hayan pueblos, se entiende la película, yo creo que funciona. Sé que la película la estrenaron en Italia y los directores contaban que la gente se acercaba y entendía la película. También me imagino que hay alguna cercanía idiosincrática también entre Italia y Argentina. Pero hay códigos latinoamericanos y yo creo que en Chile no hay mucha diferencia. Uno piensa, sí, en un pueblo ocurriría eso, claramente. Y eso está hecho con mucha habilidad, creo yo. Y quizá hay que pensar también que este pueblo, Salas, es también argentino. Yo creo que los argentinos tienen, hay cosas que a ellos les deben impactar más o pueden relacionar más como Messi, puede ser Manuel Puig. Me imagino que estas son representaciones que hablan de toda una nación que funciona de una manera. Además de, por ejemplo, no sé, Borges nunca ganó el Nobel, entonces siempre quedó eso como pendiente. Entonces, claro, para ellos es más fuerte, pero sin duda también ese pueblo puede ser Chile. O sea, aquí también está lleno de casos. Y me imagino que cada nación y seguramente latinoamericana debe funcionar más. ¿Dónde ocurre eso? Porque, por ejemplo, ganar un Nobel es una cuestión internacional, gigante, y nosotros seguimos siendo el tercer mundo. Y claro, es interesante analizar como el mecanismo de la comedia. Y en este caso, efectivamente es muy inteligente cómo está escrita y cómo está armada la película. Y los personajes, sobre todo el protagonista, el escritor, es ambiguo también. Su mirada es de ternura y de rabia a la vez. Él mismo está un poco confundido con su relación con su pueblo. Y después el pueblo también. Yo creo que hay un factor donde uno se ve representado de alguna forma y esa incomodidad en las situaciones genera risa. Pero claro, genera también una especie de reflexión y uno tiene que empezar a posicionarse en esa situación. Si uno es el pueblerino o no. Y a veces yo creo que nos cuesta vernos y entender que tenemos esas cosas buenas y malas de salas. Justamente es esa postura que uno toma como espectador frente a la película que lo hace muy gracioso. Es una película que te plantea una situación incómoda y graciosa al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando Daniel llega a Argentina, llega a Salas, interactúa por primera vez con un argentino. Es un chofer muy despreocupado de su propio vehículo, del modo en el que habla. No entiende nada de literatura. Y de partida no sabe quién es la persona que va a buscar. Simplemente es una persona que se le encomendó la tarea de ir a buscar a este escritor famoso, pero él no tiene idea quién es. Y a partir de eso empieza ya a mostrar ciertos aspectos de la idiosincrasia latinoamericana, como la de tratar de hacerse el inteligente, el vivo, al tratar de tomar un atajo donde se produce el primer accidente en la trama, que es no poder llegar a tiempo al lugar de destino, que en este caso es Salas. Esa situación es muy conflictiva, muy chistosa, pero también uno tiende a simpatizar con el protagonista, con Daniel, lo cual inmediatamente se revierte cuando él llega a Salas y empiezan las incomodidades graciosas, como por ejemplo, cuando lo llevan con los carros de bomberos a la alcaldía. Son situaciones muy graciosas. Todo esto acompañado de una reina de belleza. Costumbre de tener siempre íconos de belleza para poder mostrar lo importante de un pueblo, en contraste con el logro alcanzado con un novel de literatura. Me parece demasiado gracioso como comienzo. Al parecer, los plantea esto de simpatizar con un protagonista que no necesariamente es tan simpático. No sé qué opinas tú al respecto de Daniel como personaje laboreado que regresa a su terruño. Sí, extraña la relación que uno como espectador tiene con el protagonista, el escritor Daniel Mantovani. Pero cuando se inicia la película, que parte con el discurso cuando se gana el Nobel, ya uno entiende un poco la personalidad de él. Es algo de arrogante, alguien culto. Uno entiende que llegó como a la cima, ¿cierto? Dentro de su oficio. Pero la escena siguiente es cuando él está en Barcelona, en esta casa gigante, casi una semimansión rodeado de libros, donde tiene muchas ofertas de viaje, invitaciones, pero está en la soledad también. O sea, el ciudadano ilustre es un ciudadano Kane también. Pareciera tenerlo todo, pero uno entiende que algo le falta. Y esta invitación a su pueblo Salas, obvio que toca una fibra que uno se da cuenta que es importante, además de saber que todos sus textos se basan en las historias de ese pueblo. Entonces, uno como espectador igual quiere que él vaya. Yo creo que uno de alguna forma lo compadece un poco en esta soledad, y además de que ya no tenga motivación para escribir. Uno tiene como cierta admiración, pero a la vez lo compadece. Y eso es lo que crea el lazo con el espectador. Ahora, él también es una persona que entre lo que dice, lo que piensa y lo que siente, tampoco es claro. Él está seguro de lo que dice y lo que piensa hasta que llega a su pueblo, donde se le revuelve todo. Y, por ejemplo, cuando le hacen esta presentación de homenaje, es una cuestión bien charcha, pero muy típica. Es muy gracioso, de hecho. Pero él se emociona y se pone a llorar. Entonces, uno entiende que hay algo ahí también que no está resuelto. Lo incita a uno a querer descubrir también cómo puede resolver esa soledad o ese entusiasmo por escribir, sobre todo. En todo caso, en lo personal, la parte que me cayó mal, más que cuando él es sincero y tiene algunos conflictos con ciertos personajes, creo que es cuando se encuentra con su ex novia, Irene, que ahora está casada con un tipo que era más o menos amigo, Antonio, pero que es muy machista. Es un personaje muy gracioso, en todo caso. Bueno, pero cuando se encuentra con Irene, se entiende que ahí hay algo no resuelto, que algo pasó ahí que no se entiende bien. Pero ella es una persona que da pena. Igual es su personaje. Uno dice que se merecía más. Y creo que él ahí tiene algo de altanero, se las da de canchero y no le funciona mucho también con ella. Le da un beso. Entonces, él se comporta de manera muy irresponsable y soberbio. Hay otra película que hicieron estos directores que se llama El hombre al lado. No sé si la viste. Pero aquí hacen algo similar en cuanto a poner la pregunta, porque no resuelven completamente. Pero es esto de contraponer mundos donde uno se tiene que poner en algún lado. Entonces, yo creo que a veces uno está de parte de él y a veces no. Porque también que él sea una persona más culta, etc., no necesariamente hace que él tenga que tener la razón. Uno tiende a creer eso, pero no siempre es así. Sobre todo cuando está con Irene. Ahí hay como unas conversaciones que delatan sus mundos distintos, pero ¿quién es mejor? ¿Quién tiene la razón ahí? Eso no queda claro. Y eso hace que uno no sepa dónde ponerse también. No sé, ¿ahí qué opináis de eso? No sé si tampoco viste El hombre al lado. Te voy a preguntar. No, Lucho. Pero sí vi de los mismos directores otras dos películas. Una es El artista, una película muy temprana de esta dupla. Y vi mi obra maestra. Y esta última es muy taquilla y le ha ido bastante bien en términos de crítica. Con El ciudadano ilustre, caché que estas tres películas, particularmente, toman la figura fetiche del artista para tratar de evidenciar ciertas conductas egocéntricas, justamente, en torno al no ceder el espacio para que no se vean las imperfecciones del artista. Es bien raro este fenómeno que plantean los directores. En El ciudadano ilustre, por ejemplo, hay una situación muy extraña que al final parece que le pasa la cuenta al protagonista, que es justamente el reencuentro con Irene, haber sido tan egoísta al besarla de la nada, lo cual a ella le genera un montón de problemas, porque ya está casada, tiene una hija, y resulta que también esa hija es exactamente la única referencia intelectual que vemos en la película es la chica que va al hotel a hablarle sobre los libros, sobre sus libros, y que terminan teniendo sexo, y resultó ser la hija de Irene. Ese rollo es bien cuático, creo yo. Principalmente porque, al parecer, así como la vida del protagonista es bien imperfecta, lo que nosotros vemos del pueblo, que al comienzo era muy bonito, muy rural, muy campestre, también se empieza a tornar un poco nocivo, y esas imperfecciones del pueblo también son reflejos del mismo Daniel, del mismo protagonista. Mira, hay una secuencia que tiene una toma particular que me llamó mucho la atención, que es una pausa entre toda la mala onda que había en el pueblo, que es cuando el protagonista va caminando por una avenida bien bonita, y de repente una pareja de ancianos le ofrecen una chupada de mate, y eso calma la película y también le calma los ánimos de Daniel. Es una escena bastante bonita y que también viene a reflejar lo único bueno que tendría el pueblo, es que todavía queda gente buena. Es algo muy interesante que pasa. Pero después, todo lo que sucede en el pueblo y en la cabeza de Daniel es bien desordenado, es bien complejo, y creo que repercute mucho eso de que el pueblo es tan imperfecto como las ideas de Daniel y ese conflicto de no haberlo resuelto, las cosas en su momento, es el eco que va generando la trama y también el desarrollo final de la película. Principalmente este rollo del amor entre Irene y Daniel es muy heavy porque es el plot point para que la película avance. y todas esas ideas imperfectas, violentas y todo, en esta mitad de película para adelante, cuando ellos empiezan a resolver todos estos cabos sueltos, queda bien graficado en una... ¿Te acuerdas del sueño donde ve a quienes vivían en salas portando unas armas? Al parecer, en el pueblo se entiende que la violencia o las armas son la única manera de poder terminar con los problemas. Bueno, una de las gracias que tiene el guión de esta película es justamente que hacia el final, en la escena final final, cuando sabemos que el escritor logra escribir una nueva novela a partir de esta historia, nunca el espectador sabe si lo que vimos es lo que realmente ocurrió o es una ficción que se le ocurrió con esta idea al escritor y es todo ficcionado o una mezcla de ellas. Entonces, uno tiene que tomar de alguna forma una decisión personal de qué es lo que uno cree que ocurrió y qué no. A lo mejor de que hasta cierto lugar era verdad y después, en realidad, él ficcionó otra cosa. Pero independiente de que esto haya ocurrido o no haya ocurrido o haya ocurrido en parte, finalmente es igual una visión que tiene el escritor de su pueblo. Y en ese sentido, por ejemplo, el sueño es una idea del escritor del pueblo, la hostilidad que le genera al pueblo, haya ido o no haya ido. Y así, cada una de las ideas que se van presentando creo que también tiene una carga personal del escritor. Estos problemas no resueltos que él, de alguna forma, termina tratando de resolver como el tema con Irene, que quizá es el más presente, pero también estos diálogos con los otros artistas. Hay un menosprecio también. Entonces, todas estas miradas son desde el escritor, finalmente. Lo que vemos, como sabemos que después fue novelada, se entiende que está filtrada por la opinión que ya tiene el escritor de su pueblo. Entonces, así como mencionáis la escena del mate, donde eso demostraría que existe algo de cariño del pueblo hacia él y por ende de él hacia el pueblo su visión no es totalmente mala, considerando que él no está contando la historia, entonces me hace pensar que son los mismos demonios internos del escritor lo que empiezan a deformar esta mirada. Porque al inicio igual está todo relativamente bien, es gracioso, pero después se empieza a poner tétrico. El pueblo se empieza a transformar en un monstruo, entonces todos estos asuntos no resueltos se empiezan a volver en contra de él de manera violenta, exagerada, podríamos decir también. Pero pareciera ser, insisto, esta monstruosidad que crea el mismo escritor. igual creo que hay que ser justos con una estructura de los directores que está súper marcada y que ayuda a entender un poco la psicología de Daniel Mantovani, el protagonista de la película, y del pueblo de Salas, y creo que es replicable a cualquier ciudad de provincia en Chile incluso. Este nudo que está puesto como en primer tercio de la película es de la evaluación del concurso de pintura de Salas, donde a Daniel se le invita a ser el presidente del jurado, donde hay un especialista, un profe de arte también en el jurado, y a la secretaria de Cultura que sería como la representante de la institución. Bueno, cuando están ahí evaluando las pinturas tienen unas conversaciones que son pucha dignas de ir anotando apuntes para entender cómo se comportan los agentes culturales especializados y los que no. Principalmente cuando Daniel que tiene de alguna manera en su background, en su experiencia la visita a museos en Europa a salas y galerías de arte y entiende el arte contemporáneo como tal desde lo conceptual a lo específico empieza a ver cosas que en salas los dos especialistas que estaban el profe de arte y la secretaria de cultura no veían y no veían no porque no tuviesen los conocimientos simplemente era por la ignorancia de ciertas temáticas del arte contemporáneo que Daniel ya traía consigo desde Europa. Posterior a eso está uno de los conflictos que también me resultó muy interesante ya hemos hablado de lo de Irene que es como el hilo conductor en términos de lo emocional para Daniel esta historia de amor trunca que se está contando a lo largo de toda la película pero hay un hilo que me gusta mucho del guión que es el conflicto artístico que tiene con el director de una especie de gremio de pintores del pueblo de Salas bueno donde el presidente de este gremio es un matón que claramente tiene muy poca calidad artística porque lo vemos en las obras que se están presentando y que cuestiona cualquier tipo de decisión que pueda tener Daniel Mantovani porque se supone Daniel no sabe de pintura no sabe de artes visuales y que su especialidad es simplemente la literatura es una visión que tiene esta persona y que no es muy distinta a como nosotros nos movemos en términos de regionalidad cuando viene algún artista nacional connotado a provincia por ejemplo suele haber reticencia de las personas diciendo así como ¿qué va a saber él? si él es de Santiago o no sabe lo que está pasando acá hay diferencias obviamente pero es parte del mismo territorio en este caso el territorio que tiene Daniel y este artista o pseudo artista es Salas es su lugar en común y porque te hablo sobre este nudo argumental es porque el último tramo de la película después de estos sueños de las armas de la violencia y de cómo Daniel va revelando en su mente cómo se le va a tratar hasta el final de la película hay una consecución de secuencias muy importantes de cómo ya Daniel está totalmente chato de Salas pero no de la ciudad como tal sino que la gente de Salas es un momento en que claramente no es necesario que te cuente el discurso porque es un discurso muy rico en términos de recoger cuál es la visión de una persona que aparentemente tiene mayor capital cultural que el resto en este caso de los poblerinos de Salas pero es un discurso lleno de rabia lleno de protesta porque al final esa selección de pinturas que se hizo en un primer tercio de película se vio totalmente modificada por temas políticos ¿cachai? por temas que claramente escapan a cualquier tipo de criterio artístico y se premia a este presidente del gremio de pintores que poco mérito tenía porque al final la matonería el lobby y la política cubren cualquier tipo de criterio artístico y lo sofocan a tal punto que simplemente se modifican las evaluaciones y además dejan entrever que al profesor de arte que era parte del jurado se le despidió dicen que eran razones personales pero claramente se le da de baja a una persona que apoyó a Daniel en su criterio artístico y se le corta simplemente por no apoyar la visión del pueblo de Salas te digo esto principalmente porque dentro de toda esta cadena de secuencias donde él ya está soltando Salas aparentemente hay un encuentro que con el recepcionista del hotel donde se queda Daniel en Salas que es Ramiro un chico que al comienzo de la película les pasa un manuscrito de cuentos que él tenía que es lo que haría cualquier persona cuando vea un ídolo en este caso de la literatura y Ramiro cuando se lo entrega le dice mira te pido disculpas por la patudez pero quería compartirte estos cuentos para ver si en algún momento los lees y me dices que onda eso pasó muy peor en la primera parte de la película pero hacia el final se toma una libertad la pareja de directores al hacer una pausa donde Daniel se dedica un tiempo muy acotado pero muy potente o sea como se le llama calidad de tiempo compartido donde Daniel le recomienda algunas observaciones de sus cuentos que efectivamente leyó le dice que tiene una muy buena prosa y que va a ser un muy buen escritor que lo contacte si es que va a Barcelona y le deja una buena propina como modo de pago por los primeros cuentos que van a ser publicados ese gesto de buena onda de Daniel que también tiene que ver con el soltar me gusta mucho porque da entrever que es lo que él nunca tuvo del pueblo de Salas y él de alguna manera después de haber intentado por todos los medios ser un ciudadano ilustre el único gesto real de ciudadano ilustre es ese el de devolverle la mano a un escritor joven que trabajando como recepcionista claramente no va a triunfar en la literatura pero si se esfuerza como él lo plantea en buscarlo a él en Barcelona o algo por el estilo y que siga escribiendo con la calidad que está haciendo puede llegar a ser un buen escritor yo creo que ahí aparece realmente el ciudadano ilustre el problema es que está hacia el final de la película que es cuando ya se viene todo el desenredo de todas estas problemáticas a la llegada de Daniel que claramente revolvió todo me voy a tomar de lo que tú dijiste de si lo que vemos es real o no en la secuencia final se plantea la pregunta y la verdad es que la respuesta de Daniel es bastante certera le decimos ¿qué importa? realmente ¿qué importa? saber si las historias son reales o no lo importa es que tú lo estás observando lo estás visionando y puedes sacar tus propias conclusiones e interpretaciones por eso te hago el alcance de que para mí el ciudadano ilustre aparece recién cuando le devuelve estos manuscritos a Ramiro y le dice tú vas a ser un gran escritor bueno sí con respecto al tema de los premios y a todas estas secuencias que tienen que ver con el concurso en realidad me hacen pensar si existe toda esta chimuchina en un pueblo ¿por qué no va a ocurrir en el mundo o en premios se supone prestigiosos? ¿por qué no va a ocurrir esto en el Nobel? por ejemplo si hay más cosas en juego y lo que me confirma un poco la idea que tengo de que en realidad todo premio siempre es político siempre hay una línea editorial de alguna forma y con respecto a lo que mencionáis sobre estas escenas breves con el recepcionista este joven que también escribe ayuda a entender de que claro en alguna parte sí hubo un lazo como a él le hubiera gustado hay una situación que se dio de manera menos forzada lo interesante es que también él al darle sugerencias dice algunas cosas que a mí me parecen que son también ciertas declaraciones de principios de los mismos autores porque ellos y por eso te mencionaba la otra vez por otras películas porque ellos se burlan mucho de lo que significa ser artista de este disfraz de artista están como en contra de todo esto que es pretencioso y él le dice la simpleza es una especie de don un acto de humildad frente al lector y yo creo que ellos de alguna forma están jugando a eso además le menciona Kafka que yo creo que esta es una película evidentemente muy kafkiana porque le dice es simple pero a la vez muy perturbador bueno y aunque hemos conversado de varios tópicos que la película de alguna forma va tocando quería mencionar algo antes que se me olvide muestran finalmente al arte como algo terapéutico sanador a Mantovani si le recordamos cómo está al inicio donde está totalmente frustrado en esta sequía creativa y cómo está al final al final independiente de todo lo que le pasó está contento está feliz estrena su libro entonces como dice él da lo mismo si esto pasó o no pasó porque lo importante es que él enfrentó este pasado que tenía pendiente ya sea en su imaginación o en la vida real pero él lo enfrenta a pesar de que tiene que sufrir logra salir airoso y en ese sentido la película que habla tanto del arte creo que finalmente está mostrando el valor real del arte también porque entre tanta reflexión que se puede generar sobre el arte eso pareciera ser algo concreto finalmente oye Lucho es muy heavy lo que me estáis planteando me ha hecho reformular o al menos tener otro prisma para poder ver la película ahora mencionaste tres conceptos que son súper alentadores para poder verla nuevamente que es la declaración política que se hace en la película bajo el concepto de lo que tú narraste esto del concurso tenéis razón los concursos efectivamente los ganadores de cualquier tipo de competencia están delineados por un margen político siempre no hay casualidad y luego la intención artística de los directores porque no es casualidad que se mencione a Kafka pero tampoco es casualidad el cómo se trata de establecer en ese pequeño diálogo con Ramiro que al final justamente de lo simple es donde aparece todo lo artísticamente destacable o lo que perdura en el tiempo al fin y al cabo sin subvalorar las grandes obras de arte de todos los tiempos se convierten en íconos así como la capilla de Sixtina se resume en solamente un fragmento de toda la obra o así como las canciones en coros y qué sé yo acá la película justamente se resume en este pequeño intercambio de palabras donde se menciona por primera y única vez a Kafka con una intención súper clara de los directores de cuál es el valor artístico de la creación y por último lo que mencionáis respecto a Daniel Mantovani al comienzo y al final es tremendo tienes toda la razón esta película trata de un viaje eso lo sabíamos pero el viaje no es de un escritor novel desde Europa a su ciudad natal sino que es desde la gloria de un artista hacia su interior para poder sanar lo acabo de ver desde ese punto de vista y era necesario de alguna manera viajar a salas sea en la novela que se escribe o en la realidad y ahí sí entiendo por qué da lo mismo porque el artista Daniel Mantovani hace su viaje interior y eso queda plasmado en la película muy bien justamente por lo que dices tú su cara de tranquilidad o de paz hacia el final es tremenda y es rotunda él logra su objetivo de poder sanar poder cerrar todos los ciclos que tenía abiertos de su pasado para poder seguir adelante mira y yo creo que la voy a ver de nuevo porque claro ahora teniendo otro prisma voy a poder descubrir otras cosas yo pensé que había visto una película con una declaración más bien de centro y periferia que es lo que te comenté en algún comienzo como los directores se mofaban sobre como la falta de capital cultural o el desarrollo no es tal cuando la gloria visita la miseria pero es una película mucho más compleja aún por lo tanto es de una riqueza argumental tremenda claramente tú cachas que cuando hay una película que a mí me gusta mucho la recomiendo un montón y esta película yo siempre se la recomiendo a la gente que quiere ver cine latinoamericano ahora con mayor razón acá hay una declaración política y una intención artística y también un relato sobre la sanación del creador me gustó mucho mucho la perspectiva que aportaste para poder ver nuevamente la peli creo que una de las características de una buena película es justamente que pueda soportar diferentes lecturas aunque se contradigan entre ellas hemos como dicho muchas líneas que tiene esta historia y bueno la película la soporta y eso es lo que permite también que uno la pueda volver a ver y que uno encuentre nuevas cosas y que además la película crezca incluso después de haberla visto porque claro cosas que hacen ruido que uno empieza a armar después del visionado construyen como una nueva película y bueno que es lo que genera la conversación muchas veces y la veí de otra arista así que lo dije hartas veces pero me parece que el guión es muy bueno en verdad y eso permite que uno pueda enfrentarla de manera distinta cada vez y ya para ir cerrando te quería dar las gracias Feña por participar de este podcast por tu tiempo por las ideas que pusiste arriba de la mesa por haber sugerido esta película además que yo no la había visto y que además me hizo darme cuenta que en realidad me gustan harto estos directores había visto otra y su filmografía es una invitación a reflexionar en torno al arte y de manera entretenida graciosa y desde ya te dejo invitado para que exista una próxima ocasión de que puedas participar en otro podcast estuvo entrete como siempre así que muchas gracias Feña gracias a ti Lucho la verdad es que la oportunidad de poder hablar de cine es siempre grata el visitar a estos directores también me ayuda a mí la verdad es que tampoco me había dado cuenta de que su línea de trabajo es muy ligada a su amor al arte por eso que tienen tantos privilegios para poder burlarse de lo mismo y eso hace bien para quienes nos gusta el arte reírnos un poco de lo que hacemos y de lo que nos apasiona así que te doy las gracias a ti y obvio podemos seguir en otra oportunidad hablando de cine y hablando de todo lo que rodea este mágico mundo del séptimo arte gracias y nos vemos después chau chau ya finalizando les recuerdo que este podcast que se llama visto y está hecho con audio de whatsapp son conversaciones sobre películas y lo pueden encontrar en las redes sociales de El Jardín del Pulpo así que visiten nuestra web pueden hallar este y otros capítulos en youtube spotify y en evox vean películas vuelvan a su pueblo y cuídense chau